el día de hoy les quiero enseñar a preparar una deliciosa ensalada griega es una ensalada sumamente completa porque vamos a tener vegetales carbohidratos con unos frijolitos blancos que va a llevar y vamos a tener proteína porque le vamos a incorporar pechuga de pollo asada así que manos a la obra vamos a comenzar con el aderezo muy importante nosotros tenemos por acá un cuarto de taza de jugo de limón que lo vamos a añadir a un tazón grande a este juguito de limón le vamos a comenzar a poner pimienta negra idealmente recién molido de esta manera vamos a ponerle sal calculando que vamos a hacer una ensalada grande es familiar vamos a poner un lantro picadito cebollín también picado fino mezclamos para que se vayan macerando muy bien el culantro y el cebollín y ahora vamos a incorporar unas tres cucharadas de aceite de oliva vamos a añadir una cucharada de vinagre balsámico tiene que ser poquito apenas tocadito así está perfecto y listo este macerado vamos a incorporar una taza de hongos vamos a poner chile o pimiento bien rojo para contrastar aceitunas negras al gusto y por último para que se tome el sabor de esta marinada vamos a colocar dos tazas de frijoles blancos yo tengo por acá una cama de lechuga que está lavada picada en tiritas vamos a ir colocando nuestros frijoles aderezados en el platón sobre la lechuga y vamos a terminar tengo por acá una pechuga de pollo asada que incluso es de las que comúnmente podemos comprar en el supermercado para que no se compliquen o de pronto a veces nos queda una pechuga de pollo en casa yo tengo por acá una pechuga de pollo asada que la voy a desprender y voy a deshebrarla vamos a quitarle la piel para no tener calorías de más y vamos a ir colocando trozos de pechuga alrededor de nuestra ensalada qué les parece y voy a terminar con unos trocitos de queso que puede ser mozzarella o cualquier queso maduro que a ustedes les guste terminamos colocando tomatitos cherry partidos por la mitad yo les recuerdo que siempre es un gusto compartir con ustedes todas mis recetas que cada una de ellas tiene un tesoro y una historia de familia nos vemos en el próximo capítulo de cocina vintage